hey qué tal gente de youtube cómo están en bastante bien el día de una guía de cómo conseguir subir el nivel de experiencia lo más rápido posible y aprovechando pues el mayor bueno sacando el mayor provecho al tema de subir experiencia para el que no sepa llega algún punto donde por ejemplo a mí lo que vendría siendo el modo historia me pide que suba nivel 29 y sí que sé que es muy complicado subir hasta tal nivel y que te digas bueno y ahora qué hago para subir si ya me hice las diarias y estamos hablar un poquito de cómo ir subiendo o cómo pueden hacer para ir subiendo el tema de la experiencia no entonces vamos a hablar un poquito acerca de todo esto y vamos a ir dándole para los que no sepan este bueno haciendo las misiones diarias te dan bastante tan bastante 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 experiencia como pueden ver aquí hay varias misiones diarias que pueden ir haciendo muy aparte de que como pueden ver aquí les dice cuánto la experiencia cada misión en este caso la primera misión nos da 300 de experiencia la segunda nos puede dar 300 de experiencia la tercera también está aquí por la cuarta también por lo que estoy viendo todas las misiones que vienen siendo diarias nos dan misiones de experiencia por ejemplo en este caso tengo 6 aquí entonces por tres son como 1800 puntos de experiencia que a mí me servirían perfectamente para subir el nivel 29 que es el animal que ocupa ahora mismo para desbloquear el modo historia no muy aparte de eso gente igual es muy importante que vean por ejemplo que te da 10 de experiencia para lo que deciden vendría haciendo subir de nivel la ciudad una de sube nivel en este caso por ejemplo de bloquear lo que vendría haciendo como las estaciones por así llamarlo igual en estaciones como pueden ver aquí dice desbloquea 5 station y haciéndolo great al test al pues está haciendo más misiones y una vez que lo hagas pues bueno se van bloquear city walls city walls también pueden ser lo que vendrían siendo más misiones o sea por misión por 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 ciudad sólo puede puede llegar a haber más misiones por ejemplo en este caso para subir a 200 me falta bastante no de hecho me faltan estas seis misiones para subir la ciudad a 200 y ya estaría ese es por un lado gente esto es por un lado digamos que ya una vez que tú hiciste las misiones ahora me preguntarías bueno en tuya hice mis misiones me sobra esta mina ahora que hago igual algo muy ventajoso por así llamarlo es que normalmente lo que vendrían siendo lo que vendrían siendo estas lo que vendrían siendo estas misiones diarias no ocupan realmente este esta mina realmente no ocupan esta mina suelen ser misiones como esta que están viendo ahorita que es por ejemplo de recoger cosillas que te dice bueno está bien no está mal ahora vento en que me recomiendas gastar lo que vendría siendo toda mi estamina muy sencillo gente yo la verdad que les recomiendo dos cosas dos o tres cosas que le van a ser muy importantes y muy aparte les va a ayudar a subir lo que vendría siendo el poder de sus personajes o el nivel de estos mismos ahora mismo por ejemplo una vez que yo completé esta misión listo subía nivel 29 ya estaría consigo más cositas y ya está una vez que subió de nivel claramente va a ver la misión principal del modo historia pero no lo vamos a hacer ahorita no me interesa hacer eso un lugar donde yo les recomiendo gastar lo que vendría siendo la estamina que están viendo ahí arriba de de q sería sin duda alguna sería en giro trail en conseguir piezas de los personajes en los fragmentos como que yo los dejaron bueno que aquí posiblemente aquí o pueden mirar el canal un vídeo que se llama como usar los dupes y los fragmentos o como realmente funcionan así que bueno lo invito a que los vean ok si no lo usan aquí en para conseguir dupes o fragmentos y venturas que vino me interesa conseguir fragmentos muy sencillo gente se hagan un héroe por ejemplo yo quiero a yo que sé quiero que era propino era propila quiero subir de nivel y ok que hago le das a get vienes y bueno vas a aprovechar aquí vamos a tener doble doble win o sea win win o sea que vas a ganar dos veces por el simple hecho de que una vez que tú eres aquí vas a completar esta misión y esta misión posiblemente te desciende experiencia entonces ahí ya llevas un poquito igual tendría siendo giro trail si no mal recuerdo la giro trail me llegó a dar si no mal recuerdo 120 de experiencia cada una y si no por ejemplo en mi caso que a mí sí que me hace falta y esto sí se los puedo mostrar y los podemos hacer que por ejemplo mira por ejemplo mi caminari mi caminari le falta experiencia es que vengo yo vengo y hago en plan de ok necesito comida que hago me voy a supplies o me voy a combates que igual aquí dan comida pero más fácil conseguir comida aseguradamente sería venirse lo que vendría siendo supplies tú vienes y simplemente pondría aquí a mí de q y lo pondría a hacer la pelea no es que esté hecha la pelea pues me van a dar alrededor de ciento y algo de experiencia voy a voy a darle para verificar cuánta experiencia nos daban esto es bastante rápido gente no se preocupen que no vamos a tardar mucho igual esta parte no puede adelantar pero pues igual no la pueden adelantar y pueden aquí estar escuchando mientras que me platico algo que por ejemplo tienen un vídeo de de glix de un vídeo acerca de las primeras filtraciones que hay del juego tan siquiera para la versión global y algunos personajes muy interesantes como un evento que podría llegar de vacuo donde vacuo sea una unidad gratuita entonces yo creo que está bastante interesante puede darle un ojito una checadita y si les está gustando el vídeo gente en general si les está gustando no sé la guía pueden darle like suscribirse si no lo están y claro está que pueden seguir mis redes sociales y que es muy importante tengo tengo mi twitter por si gustan seguirme y pues ahí igualando medio activo les comparto un poquito más de cosas pero pues esto ya está prácticamente terminado gente les digo que realmente muy sencillo de hecho no se preocupen de que por ejemplo a la hora de hacer las misiones de la comida gente de que el tiempo se va a acabar no hay problema aquí lo que pasa cuando se acaba el tiempo de las misiones es que lo que pasa es que te empiezan a bajar vida no es como que digas se acabó el tiempo perdimos la partida no simplemente te van bajando vida a confundir vas tardando más no es lo único entonces por ese lado que mediano tiene experiencia y tú dices ok mediano tiene experiencia y aparte ya conseguí para subir a mi personaje o sea ya conseguí doble ganancia es por un lado gente en donde pueden llegar a gastarlo el tema de la estamina igual otro lugar más que en estos lugares lo digo por el tema de que les da experiencia sin duda alguna y es lugar donde quieran más experiencia llegado a conseguir igual que se encuentra por ejemplo no recuerdo si aquí ocupabas creo que había un lugar donde se ocupaba experiencia digo esta mina que me parece que es aquí no prácticamente todos los lugares gente donde ocupa esa estamina sí que vas a tener que te van a terminar dando experiencia por ejemplo creo que era en night ops perdón no me acostumo por ejemplo aquí aquí ocupan experiencia gente lo más seguro es que aquí si te den aquí ocupan esta mina perdón lo más seguro es que te den experiencia la cosa es saber dónde gastar esta estamina porque pues como saben la estamina está muy contada entonces lo más recomendable gente sería gastarlo en tema de supplies porque porque no supplies por ejemplo lo hagas aquí o lo hagas acá creo que te dan 100 no aquí están 75 y aquí te dan 100 pero aquí ganas gastas 20 en el otro gastas 25 y para conseguir por ejemplo las piezas de los personajes para subirlos de nivel por ejemplo al 60 con cualquiera al hacer esta misión igual las te pide 20 y me dirán ventura pero esos 5 no hacen la diferencia sin que lleguen a hacer mucho la diferencia a la hora de de intentar a la hora de intentar hacer otras cosillas pues te vas a hacer falta de estamina entonces es muy muy importante eso no sé si igual les gustaría que les haga una guía acerca de cómo conseguir más estamina conseguir la mayor estamina posible pero éste sería una de las formas de subir el nivel muy rápido demasiado demasiado rápido gente en sí otra forma yo actualmente no conozco desconozco están las formas que yo estaba usando y como pueden ver yo venía el 29 y puede que llegue un poquito más arriba y pues bueno eso es lo que yo le recomendaría por ejemplo creo que aquí voy a hacer un corte porque quiero hacer las misiones estas y ver si desbloqueando shikonku station pueden desbloquear más pueden desbloquear más este no es como se llama más misiones así que vuelvo en un segundo y ahora regla ok gente al parecer al parecer tarde menos lo que ha pensado porque hay unos rush tickets entonces esto fue bastante bastante rápido y bueno hemos desbloqueado una segunda estación entonces me gustaría ir a ver vamos a darle star quest me gustaría ver si lo que está esta estación se desbloquean más misiones no sigue por estación hay o hay otro tipo de misiones puedes bloquear un poquito más de misiones creo que está sería muy interesante saberlo ya que ustedes así se pueden enfocar en conseguir puntos para mejorar el tema de su el tema de eso como se llama de de su ciudad no el tema es mejorar la ciudad pues podría llegar a estar bien vamos a ver qué sucede ok shingoku defender vamos a darle skip y ok mira por ejemplo al desbloquear otra estación nos dan otros 100 de experiencia así que pues viene bastante bastante bien y efectivamente con esto se desbloquean más se desbloquean más misiones gente que también son importantes entonces hay una forma extra de conseguir lo que vendrían siendo experiencia y lo mismo una vez igual completada las misiones diarias pues puedes venir aquí intentar conseguir lo que vendría siendo por suerte un ticket h cosa que no tengo suerte así que pues nada gente eso sería todo por mi parte y espero se ha gustado el vídeo si les gustó no olviden que en su like se suscriban si no lo están y comparten el vídeo con sus amigos que están atorados sin donde subir el nivel y no saben dónde gastar su estamina de forma correcta de forma bien entonces eso gente dentro de poco les voy a subir una guía de cómo conseguir más monedas de oro así que estén salpandientes y nos vemos chao chao